Gracias compañera, muy buenos días. Para el día de hoy domina este ambiente muy frío, 10 grados, se mantiene nublado, viento del norte, la llovizna en un 70%. Si va a salir de casa hay que salir muy bien arropado, si va a manejar hay que hacerlo con mucha precaución, sobre todo por la noche que desciende aún más, 6 grados, se mantiene con las mismas condiciones y viento del norte. Todos los detalles se los tengo más adelante. Muy buenos días. Hay que hacerlo con mucha precaución. Por lo pronto aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 10 grados, cielo nublado, viento del norte, la llovizna en un 70% y todo sobre todo por la noche desciende a los 6 grados. Es un ambiente muy frío y la lluvia se mantiene en un 100% para que lo vaya considerando. ¿Qué es lo que estaremos experimentando en los próximos 5 días? Para este próximo domingo la neblina presente, 50% estas lluvias, 9 grados, la temperatura máxima, un ambiente frío. Para este próximo lunes también se mantienen las mismas condiciones, 5 con 11 los valores. Para el próximo martes mínima de 8, máxima de 13. Las precipitaciones ya en un 30% y ya a partir del próximo miércoles se van recuperando estas temperaturas. Mínima de 10, máxima de 16, cielo parcialmente soleado. Y el próximo jueves de nueva cuenta regresa un nuevo sistema frontal. Hay que estar muy al pendiente de la información aquí en Telediario. Les estaremos actualizando. Mientras tanto en el norte se mantiene el cielo medio nublado, la neblina, llovizna ocasional, frío, temperaturas de un solo dígito, los valores iniciales entre 5 y 8 grados y máximas de 9 y 11 grados. Y si hablamos de Sabinas Hidalgo, mínima de 5, máxima de 9 grados, un ambiente también muy frío, la lluvia en un 70%, viento del norte. Para este próximo domingo valores de un solo dígito, 4, la mínima máxima de 8. El próximo lunes las precipitaciones en un 40%, 6 con 9 las temperaturas. Hacia puntos del sur, el cielo medio nublado, neblina, llovizna ocasional, frío también, viento del norte, temperaturas muy bajas, mínima de 4, destacando Galeana, máxima de 12. También China se mantiene en los 12 grados la temperatura máxima. Cadereita se mantiene en los 9, Santiago y Montemorelos 10 grados. Y Doctor Arroyo, temperatura máxima de los 24 grados. Si hablamos de Linares, 11 grados, pero esto desciende por la noche a los 6 grados. Las lluvias en un 70%, también viento del norte. Para este domingo mínima de 5, máxima de 9 grados. Para el próximo lunes, 6 con 11 los valores, las precipitaciones en un 40%. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante. Y la próxima es una luna nueva y entra este próximo miércoles, 23 de noviembre, a las 4 de la tarde, con 57 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles del pronóstico del tiempo. Que pasen muy buenos días. Gracias compañeros, muy buenos días. En este apunte meteorológico destacamos el ambiente frío, 10 grados. Cielo medio nublado, viento del norte, la llovizna en un 70%. Si tiene que salir de casa, hay que salir muy bien arropado, se va a manejar con mucha precaución. Sobre todo por la noche que aún desciende más, 6 grados y viento del norte. Todos los detalles se los tengo más adelante. Muy buenos días. El país, por lo pronto aquí en la Ciudad de México, la temperatura máxima es de 23 grados. Medio nublado, chubasco ocasional en un 50% para esta jornada. Esto también para este próximo domingo y lunes se mantienen entre los 21 y 23 grados. Para la Ciudad de Monterrey, máxima de 10, pero esto desciende por la noche a los 6 grados. Se mantiene nublado, llovizna o lluvia ligera y viento del norte en un 80% para el día de hoy. Para que lo considere hay que salir muy bien arropado. Sobre todo hay que manejar con mucha precaución. Esto también para este próximo domingo. Valores iniciales de un solo dígito, mínima de 5, máxima de 9 para el domingo. Y el lunes 5 con 11, también las precipitaciones en un 50%. Para la Ciudad de Guadalajara, mínima de 12, máxima de 26, medio nublado. Una ligera precipitación de un 20%. Para este domingo aumenta un 30%, se mantienen los 22 grados. Y el lunes ya se recupera los 24 grados, pero todavía con un 30% en las lluvias. Para San Luis Potosí, 10 con 23, en Linares 6 con 11, las lluvias presentes. También en Nuevo Laredo, 5 con 9, en Reynosa 7 con 10, Tampico 13 con 22. Y si hablamos de Puebla, mínima de 9, máxima de 23. Se mantienen medio nublado, chubasco ocasional en un 40%. Y esto para el domingo se mantienen un 30% las lluvias y 22 grados. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo. Que pasen, muy buenos días. Meteorológico, destacamos el ambiente frío, 10 grados, nublado, viento del norte, llovizna en un 70%. Si va a salir de casa, hay que salir muy bien arropado, sobre todo por la noche que desciende aún más a los 6 grados. Todos los detalles se los tengo un poquito más adelante. Pero antes de despedirme, ¿quién quiere zapatos nuevos? Pues corre a Impulse porque las ofertas de este buen fin están de locura. 50% de descuento en el segundo par en mercancía ya rebajada. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento sobre descuentos en el segundo par en Impulse. Siempre encuentras cualquier tipo de zapato que busques para toda ocasión, para toda tu familia de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Flexi, Converse, Vans, Firma, Puma, entre muchas otras. Tienes que aprovechar estas ofertas que adquieras lo mejor ahorrando en grande. Así que ya lo sabes, visita Impulse, este buen fin y llévate los zapatos que quieres al precio que quieres. Impulse, fiel a ti. 6, medio nublado, llovizna o lluvia ligera, viento del norte en un 80%. Hay que salir muy bien arropados y sobre todo, si va a manejar, hay que hacerlo con mucha precaución. Para el domingo, valores de un solo dígito, 5,9. Las lluvias todavía en un 50%, esto para este inicio de semana 5,11. Y todavía las precipitaciones en un 50%, considérelo. Para la ciudad de Guadalajara, mínima de 12, máxima de 26, medio nublado, la ligera precipitación en un 20%. El domingo aumenta un 30% y se mantiene en los 22 grados. Para este inicio de semana, 24 grados y en un 30% estas lluvias. En otros puntos como San Luis Potosí, 10,23, Linares 6,11. Las lluvias presentes también en Ciudad Victoria, 9,15. Tampico, 13,22. San Fernando, 8,11. Y si hablamos de Puebla, mínima de 9, máxima de 23, medio nublado, chubasca ocasional en un 40%. Para el domingo, se mantienen los 22 grados y ya en un 30% estas lluvias. Hasta aquí me despido con los detalles del pronóstico del tiempo que pasen. Muy buenos días. Muy buenos días. En la información meteorológica destacamos el ambiente frío, 10 grados para esta tarde nublado. Viento del norte, llovizna en un 70%. Es muy importante salir con ropa muy bien abrigado. Después por la noche, desciende un poco más a los 6 grados con las mismas condiciones y viento del norte. Todos los detalles se los tengo más adelante. Muy buenos días. Por lo pronto, aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 10 grados, nublado, viento del norte, llovizna en un 70%, pero esto desciende un poco más por la noche. 6 grados, esperamos un ambiente muy frío, nublado. Se mantiene con la neblina, llovizna y viento del norte. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos días? ¿Qué es lo que estaremos experimentando para este próximo domingo? La neblina presente, las precipitaciones en un 50%, mínima de 5, máxima de 9 grados. Esto también para este próximo lunes, 5 con 11 los valores. El próximo martes ya las precipitaciones disminuyen un poco en un 30%, mínima de 8, máxima de 13. El próximo miércoles ya se empieza a recuperar estas temperaturas mínima de 10, máxima de 16, parcialmente soleado. Y el próximo jueves regresa de nueva cuenta un nuevo sistema frontal para que esté muy al pendiente de los espacios de telediario. Como quiera, les estaremos actualizando. Hacia puntos del norte de Nuevo León destaca el cielo nublado, llovizna ocasional, ambiente frío, valores iniciales de un solo dígito entre 5 y 8 grados y máximas de 9 y 11 grados. Hacia puntos como Sabinas Hidalgo, máxima de 9, esto desciende a los 5 grados, se mantiene nublado, la lluvia ligera o llovizna, viento del norte. Esto en un 70% estas lloviznas, para este domingo mínima de 4, máxima de 8, las precipitaciones en un 40% y esto también para este inicio de semana 6 con 9 los valores. Hacia puntos del sur, cielo nublado, la neblina, llovizna ocasional, también ambiente frío, temperaturas que oscilan entre los 5 y 7 grados. Destacamos Galeana con esos 4 grados como valor inicial, máxima de 12, también para China la máxima es de 12, Cadereita se mantiene en los 9, Santiago y Montemorelos 10 grados. Y Doctora Arroyo, un ambiente más cálido en los 24 grados. Y si hablamos de Linares, 11 grados es la temperatura máxima, desciende a los 6 grados, nublado, llovizna ocasional o lluvia ligera, esto en un 70%, para el domingo mínima de 5, máxima de 9, las precipitaciones en un 60% y este lunes mínima de 6, máxima de 11, en un 40% esta llovizna. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante y el cambio es este próximo miércoles 23 de noviembre, a las 4 de la tarde con 57 minutos, le damos la bienvenida a una luna nueva. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo, que tengan muy buenos días. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros, ya estoy lista con los detalles del pronóstico del tiempo. Y lo relevante es este descenso en la temperatura y esta llovizna, esto asociado por esta humedad desde el Golfo de México, las precipitaciones todavía persisten en puntos del sur, sureste, parte del centro del país. Así que por lo pronto aquí en la Ciudad de México la temperatura máxima es de 23 grados, cielo medio nublado, chubasco ocasional en un 50% para el día de hoy, esto también para este próximo domingo y lunes. Para la ciudad de Monterrey máxima de 10 grados, esto desciende a los 6, medio nublado, llovizna o lluvia ligera, viento del norte en un 80%, hay que salir muy bien arropados y sobre todo si va a manejar hay que hacerlo con mucha precaución. Para el domingo valores de un solo dígito, 5,9, las lluvias todavía en un 50%, esto para este inicio de semana 5,11 y todavía las precipitaciones en un 50%, considérelo. Para la ciudad de Guadalajara mínima de 12, máxima de 26, medio nublado, la ligera precipitación en un 20%, el domingo aumenta un 30% y se mantienen los 22 grados. Para este inicio de semana, 24 grados y en un 30% estas lluvias. En otros puntos como San Luis Potosí, 10,23, Linares 6,11, las lluvias presentes también en Ciudad Victoria, 9,15, Tampico 13,22, San Fernando 8,11. Y si hablamos de Puebla, mínima de 9, máxima de 23, medio nublado, chubasca ocasional en un 40%, para el domingo se mantienen los 22 grados y ya en un 30% estas lluvias. Hasta aquí me despido con los detalles del pronóstico del tiempo que pasen. Muy buenos días. Así que por lo pronto aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 10 grados, cielo medio nublado, viento del norte, la llovizna en un 70%, todavía por la noche desciende a los 6 grados, un ambiente muy frío, se mantiene con las mismas condiciones y viento del norte. Que es lo que estaremos experimentando en los próximos 5 días. Esto continúa para los próximos días, el día de mañana, domingo, la neblina presente, mínima de 5, máxima de 9, temperaturas de un solo dígito, 50% en las precipitaciones para el próximo lunes. También se mantienen las mismas condiciones, 5 con 11 los valores, a partir del próximo martes ya en un 30%. Estas precipitaciones mínima de 8, máxima de 13 grados y a partir del próximo miércoles empiezan a recuperar estas condiciones mínima de 10, máxima de 16, cielo parcialmente soleado. Y el próximo jueves regresa de nueva cuenta, un nuevo sistema frontal, 23 en la máxima. De todas maneras, hay que estar muy al pendiente del pronóstico del tiempo, les estaremos actualizando. Hacia puntos del norte, destaca el cielo nublado, la neblina, llovizna ocasional, frío el ambiente, temperaturas iniciales de un solo dígito, entre 5 y 8 grados y máxima de 9 y 11 grados. Vámonos con los detalles para Sabinas Hidalgo, 9 grados es la temperatura máxima, pero esto desciende a los 5 grados por la noche, nublado, se mantiene la lluvia ligera o llovizna en un 70% viento del norte. Esto también para este domingo, un ambiente muy frío, 4, la mínima máxima de 8, las precipitaciones en un 40% y esto también para este próximo lunes ya la máxima de 9 grados. Hacia puntos del sur de Nuevo León, nublado, neblina, llovizna ocasional, frío también, mínimas de 5 para Santiago, Montemorelo 7, también en China destacamos Galeana con esos 4 grados, la máxima de 12 grados y 24 para Doctor Arroyo. Y si hablamos de Linares, máxima de 11, pero esto desciende a los 6 grados por la noche, nublado, llovizna ligera, viento del norte, las precipitaciones en un 70%, para este domingo mínima de 5, máxima de 9 grados, las lluvias en un 60%, esto también para el lunes 6 con 11 los valores y 40% las precipitaciones. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante y el cambio es este próximo miércoles 23 de noviembre a una luna nueva a las 4 de la tarde con 57 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles del pronóstico del tiempo. Que pasen muy buenos días. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros, ya estoy lista con los detalles del pronóstico del tiempo y lo relevante es este descenso en la temperatura y esta llovizna, esto asociado por esta humedad desde el Golfo de México, las precipitaciones todavía persisten en puntos del sur, sureste, parte del centro del país. Así que por lo pronto aquí en la Ciudad de México la temperatura máxima es de 23 grados, cielo medio nublado, chubasco ocasional en un 50% para el día de hoy, esto también para este próximo domingo y lunes. Para la ciudad de Monterrey máxima de 10 grados, esto desciende a los 6, medio nublado, llovizna o lluvia ligera, viento del norte en un 80%, hay que salir muy bien arropados y sobre todo si va a manejar hay que hacerlo con mucha precaución. Para el domingo valores de un solo dígito, 5,9, las lluvias todavía en un 50%, esto para este inicio de semana 5,11 y todavía las precipitaciones en un 50%, considérelo. Para la ciudad de Guadalajara mínima de 12, máxima de 26, medio nublado, la ligera precipitación en un 20%, el domingo aumenta un 30% y se mantienen los 22 grados. Para este inicio de semana, 24 grados y en un 30% estas lluvias. En otros puntos como San Luis Potosí, 10 con 23, Linares 6 con 11, las lluvias presentes también en Ciudad Victoria, 9 con 15, Tampico 13 con 22, San Fernando 8 con 11. Y si hablamos de Puebla, mínima de 9, máxima de 23, medio nublado, chubasco ocasional en un 40%. Para el domingo se mantienen los 22 grados y ya en un 30% estas lluvias. Hasta aquí me despido con los detalles del pronóstico del tiempo que pasen. Muy buenos días.